Ave María Purísima En esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, comenzaré por compartirles la biografía de Santa Margarita María de Alacoc. Cada 16 de octubre celebramos la fiesta de Santa Margarita María de Alacoc, que nació un 25 de julio de 1647 en Llanos, Borgoña. Fue la quinta de siete hijos de un otario acomodado. A los cuatro años, Margarita hizo una promesa al Señor. Sintiéndose inspirada, rezó, Oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaba las palabras voto o castidad. Cuando tenía ocho años murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de las Clarizas Pobres de Charos. Desde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas, en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión, que le permitieron hacer la primera comunión a los nueve años, lo cual no se acostumbraba en aquella época. Dos años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad traumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por este motivo, tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita, que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Santísima Virgen María. Le hizo una promesa de que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud. Dice Santa Margarita, recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, que me reprendía mis saltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida, pero no sin dificultades. Apenas comenzó a gozar de plena salud, Margarita se fue tras la vanidad a efecto de las criaturas. La Santísima Virgen la reprende severamente cuando la veía dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en su interior. Estando en una ocasión rezando el rosario, sentada se le presentó la Virgen ante ella y le dijo, hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia. Y causaron tan impresión estas palabras en la vida de Margarita que le sirvieron de aviso para toda su vida. Pero la Virgen es también ternura y consuelo. Un día le dijo a Margarita, nada temas, tú serás mi verdadera hija y yo seré siempre tu buena madre. Santa Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su Inmaculado Concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen me ayuda a alcanzar su meta. Las cosas en la casa de Margarita no iban muy bien. Desde la muerte de su padre, se habían instalado en su casa dos parientes y una de las hermanas de su papá, quienes habían relegado a segundo término a la mamá de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa. Y así no tenían autoridad alguna, ni Margarita ni su mamá en la casa. Era una guerra continua, ya que todo estaba bajo llave, de tal modo que ellas no podían hacer nada sin el permiso de sus parientes. Margarita entonces empezó a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ni siquiera eso le fue posible, libremente, ya que la iglesia de su pueblo quedaba a gran distancia y Margarita no podía salir de la casa sin el permiso de sus familiares. En repetidas ocasiones, un familiar le daba permiso y otro se lo negaba. Pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba al ver la condición de su madre. Ella enferma, con una ericipela en su cabeza, que le producía una hinchazón e inflamación muy peligrosas. Se veía continuamente cerca de la muerte y por cuanto más rogaba Margarita a sus parientes para que ayudasen a su mamá, ellos sin mucho interés buscaron tan solo un cirujano que la vio una sola vez. Esto después de hacerle sangrar por un rato, les dijo a todos que solo un milagro podía salvar a la mamá de Margarita. Viendo el descuido hacia su madre en medio de su estado crítico, Margarita en su angustia acudió al mismo señor y en oración le pidió que él mismo fuese el remedio para su pobre madre y que le enseñase a ella qué tenía que hacer. En cuanto regresó a la casa, encontró que estaba reventada la mejilla de su mamá con una llaga casi tan ancha como la palma de su mano y de ella salía un hedor insoportable. Venciendo su natural repugnancia a las heridas, Margarita curaba todos los días la llaga de su mamá, teniendo varias veces que cortar mucha de su carne podrida. Durante todo el tiempo de la enfermedad, Margarita apenas dormía y comía muy escasamente, pero no dejaba dirigirse al señor y le decía con frecuencia, mi soberano maestro, si vos no lo quisieras, no sucedería esto, pero os doy gracias de haberlo permitido para hacerme semejante a vos. Y se iba creciendo en Margarita un gran amor a la oración y al santísimo sacramento. Ella se la mandaba pues, sentía que no sabía cómo orar y fue el mismo señor que le enseñara. Él la movía a arrodillarse ante él y pedirle perdón por todas sus ofensas y después de adorarlo, era el mismo señor quien se le presentaba en el ministerio que él quería que ella meditase. Y consumido en él, crecía en ella el deseo de solo amarlo cada vez más. Cuando su madre y sus parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería en nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado. Pero era grande la presión, ya que no le faltaban pretendientes que quería empujarle a perder su castidad. Por otro lado, su madre le insistía, llorando ella le decía a Margarita que no tenían más esperanzas para salir de la misera en que se encontraban más que en el matrimonio de Margarita, teniendo el consuelo de poder retirarse con ella tan pronto como estuviera colocada en el mundo. Todo esto fue muy duro para Margarita, quien sufría horriblemente. El demonio la tentaba continuamente, diciéndolo que si ella se hacía religiosa, esta pena mataría a su mamá. Más por otra parte, la llamada de Margarita a ser religiosa y al horror a la impureza no cesaban de influenciarle y tenía por gracia de Dios, continuamente delante de sus ojos, su voto, al que sentía que si llegase a faltar, seguía castigada con horribles tormentos. Pero la ternura hacia su madre comenzó a sobreponerse con la idea de que siendo aún niña, cuando hizo el voto, no comprendiendo lo que era, bien podría obtener dispensas. Comenzó pues Margarita a mirar al mundo y arreglarse para hacer el agrado de los que la buscaban. Procuraba divertirse lo más que podía, pero durante todo el tiempo en que estaba en estos juegos y pasatiempos, continuamente el Señor la llamaba a su corazón. Cuando por fin ella se apartaba un poco para recogerse, el Señor le hacía severas reprensiones ante las cuales sufría horriblemente. Dice Santa Margarita, me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían dejándome como travesía de dolor. Pasando esto, volví a mis resistencias y vanidades. En esta ocasión Jesús le dijo, te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te motivó a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón. Y después te confié el cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios. Finalmente el Divino Maestro se le apareció todo desfigurado cual estaba en su flagelación y le dice, y bien, ¿querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo? Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado que estaba ella perdiendo un tiempo tan precioso del cual se le perdería una cuenta rigurosa a la hora de su muerte. Y con esta gracia extraordinaria revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tal ardor que resolvió abrazarla a costa de cualquier sacrificio aunque pasaría cinco años antes de poder realizarlo. Cuando sus parientes por fin se dieron cuenta de la firmeza de Margarita la enviaron a la casa de uno de sus tíos que tenían una hija religiosa de la orden de las Ursulinas pero Margarita no sentía que era ahí donde el Señor la quería y además sentía en su corazón una voz que le decía no es ahí donde te quiero sino en Santa María. Una vez viendo ella un cuadro de San Francisco de Sales le pareció que le dirigía una mirada tan paternalmente amorosa llamándola a ser su hija. Sintió que debía ella ser de la orden que este santo había fundado junto con Santa Juana de Chantal. Las Visitandinas además sentía mucha atracción hacia esta orden porque llevaba el nombre de la Virgen María. Las Visitandinas en honor al misterio de la visitación. Después de muchas dificultades en convencer a sus parientes de que ella quería entrar en el convento de la visitación por fin logró Margarita lo que tanto deseaba y eligió a Paray. En cuanto entró al locutorio del convento de Paray oyó en su corazón una voz aquí es donde te quiero. Su hermano le regaló la dote y Margarita ingresó al convento en la visitación de Paralemunial el 20 de junio de 1671. Luego de un sinnúmero de dificultades en el convento Santa Margarita toma los votos de profesión el 6 de noviembre de 1672. El señor por su parte cumplió plenamente su promesa pues él se encargó de trabajar fuertemente en purificar y transformar su corazón en un corazón semejante al suyo. Escribió Santa Margarita Yo vi y miserable criatura prometo a mi Dios someterme y sacrificarme a todo lo que pida de mí inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea de su agrado sin reserva de otro interés más que de su mayor gloria y puro amor al cual consagro y entrego todo mi ser y todos mis momentos. Margarita recibió del señor tres armas necesarias en la lucha que debía emprender para lograr la purificación y transformación. la purificación un saludo la purificación y hacer